Uy, hemos llegado a un buen sitio, si Va a volar Tuvimos problemas con los nativos Se cortaron las comunicaciones, pero ya está todo bajo control Si la situación es sostenible, intervendremos Eso no, me enviaron por una razón Ese es el villano, ¿no? Tendré éxito Uy, cuidado Uy, ay, ay, ay Hasta vaina para que lo agarraban No, pero nos agarraron por punta y punta Y sin derecho a bataleo Oh, desmayada Sin derecho a bataleo Vamos, Lara Se perdieron duro Ay, gracias a Dios Oh, no, Ana Estas imágenes parecen de retrato, ¿no? No puedo recordar Villano, favorito ¿Se sabe algo del próximo Tomb Raider? Pues estamos celebrando 25 años, se han dado un montón de merchandising Y yo no me cierro a que el juego se anuncia con una salida próxima, no para este año y no para el otro No me cierro a pensarlo porque ya han pasado tiempo De hecho, ni en cine, ni nada Hace falta Hace falta Pero oficial nada Ahora, ¿quién sabe si el otro año? Porque ya también se han anunciado títulos muy atractivos y pues Tomb Raider es un juego no menor, ¿no? ¡Hala, menor! ¡Uy! No la toques No la toques, no la toques Por favor No Uy No No, bastardo ¿Dónde está la fuente, divina? Por favor Ya basta No sé dónde está Ah, es suficiente No lo sabe Oh Uy ¿Qué? No Estas cosas, ¿cómo me gustan? Oh Y era la madgasca ¡Ay, ay, ay! Me dan choque emocional Giros más inesperados Son aliados, mi querido Osby No tiene que ser Es terrible Gris de cambio Buscamos lo mismo No serviría a alguien como tú Uuuu Necesitas un propósito en la vida Uuuu Podemos dártelo Tiene que ser la forma Ya vi cómo trabaja la Trinidad Eso es bueno Es un nilo sueño, espera Oh Dime, Ana La Trinidad te reclutó antes o después de que empezaras a acogerte a mi padre Uff Amaba a Richard Pero lo cegaba a su idealismo Y eso lo destruyó Uy ¿Qué harías con el artefacto? Mostrarlo al mundo Resultó más maléfica que maléfica En el nombre de tu padre Es una parte muy genial, ¿no? Todavía eres tan ingenuo Tan ingenuo Una niña asustada que pretende Estar a su padre Uy Estos hermanos Son hermanos, ¿cierto? No podemos estar del mismo lado de la historia Se parecen No me lo creo Uy 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 Pero estuvo muy genial esa animación, ¿no? Casi nada, ¿no? Incluso el otro Y a la cárcel Vean Ah Ahí hay Esto no se queda así Esto no se termina acá Tal vez solo sabe ser así Pensé que estaba sola Yo también Pero Aquí estamos ¿Y este qué? ¿Y cómo debo llamar a mi nueva conocida? Me voy No necesita mi nombre Ahora sí se van a dar Constantín no tiene paciencia Uh Yo tampoco Eso veo Ha despertado el mozo que la va a llevar a intrusión Ahora sí viene ¿Puede sacarnos? Oye, este personaje A ti no Ni siquiera sé quién eres O por qué estás aquí Perdón Oh En este momento no me siento confiada No llegarás lejos sin mí No, pare No sabes lo lejos que he llegado Qué chévere Qué chévere Ese encuentro ¿Qué sabes sobre ellos? Y encuentro una forma de salir de la salida Antigua y reservada Vamos a ver Creen que están haciendo el trabajo de Dios Por lo que he visto Están bastante lejos de lo sagrado Por aquí entra una brisa Creo que puedo abrirme camino Hágale ¿Y qué planeas hacer con eso? Le lo diré cuando se me ocurra ¿A la mala? A ver Tengo que ir Eso Debieron escuchar eso Más razón para salir de aquí Oh ¿Le gusta mucho este momento automático? Esa animación ahí Este juego Fue de los primeros en generar Ese tipo de animación Fue muy común Pero Igual A pesar de ser tan común Ustedes la vieron en Rossi de Nivo Por ejemplo Ganawal Sigue siendo muy bonita Muy muy bonita ¿Alguna salida? No Pero encontré algo que podría ayudar Oh Palco recorrobado Ahora vemos que hay Una salida Vamos a ver Importante por acá Pero aquí ya estoy ¿No es cierto? Ay no se devuelva Ah no parece que sí Con cuidado No queremos llamar la atención A ver ¿Cómo es? Ah Mira ahí ¿Segale? Buscan lo mismo que tú Eso es Porque no podemos Armas Vamos ¿Puedes salir? Oh Que genial Y ya tenemos arma Déjame salir Te ayudo No puedo confiar en ti Creo que no somos enemigos Puedo verlo Y sospecho que tú también Oh Trabajo mejor sola Conozco el lugar Y las tierras Aprendo rápido ¿Cómo se ve bonita Esta escena? Miren el rostro De De la Rodco Tal vez pueda ofrecerte Algo más valioso Oh Sé lo que están buscando Uh Ah Le va a ayudar Bueno amiguitos Gracias Soy Jacob Jacob Clara Ten esto En caso de que nos separemos Y bueno Tenemos nueva Aliada en el proceso Los guardias Empezarán la ronda En cualquier momento ¿Conoces la salida? Sí Y esta mujer está confiando Y ahora tú Tiene una chaqueta ¿Cuánto no prestaba? Lo suficiente Para aprender Que Constantin No parará Hasta encontrar Lo que busca La fuerza Estamos buscando A Constantin La confianza Debe ser recíproca Clara ¿Qué haces? Acá Una lección de historia Sí Este lugar Tiene cicatrices Acá Ahora una extraña serie De emociones Muy chévere ¿No? Remordimiento seguro Remordimiento por una parte De mí Que quedó dentro De esa celda De tortura Uh Pero hay algo más Se acaba ayer Sé que Constantin Cree que perdí Mi agudeza Que mi tiempo Con los Croft Me debilitó No es debilidad Si ven que Constantin Y ella Tienen un nexo fuerte De determinación Son muy bonitos Estos detalles Un juego Muy cuidado Lo narrativo Y sé que su hija Guarda secretos En la cabeza Como aliada Sería invaluable Como enemiga Será un problema Debo asegurarme De que la arrogancia De Constantin No lo consuma Por completo Mientras nos enfrentamos A ella Interesantísimo ¿No? Muy bien Sigamos Pero ya conocemos Un poquito más De las motivaciones Y este Esto lo puedo hacer Emocionarlo Así señor Vea Los soviéticos Mandaban prisioneros Aquí Para trabajar En las minas Eso no parece Trabajo de minería No Parece una excavación Son Son antiguos ¿Qué encontraron? Ah, eso ¿Qué encontraron? ¿Deberíamos irnos? ¿Qué encontraron? ¿Qué se me hizo? Ah, ahí está Pero ¿Dónde vamos? Yo pensé que mi hija Debo quedarse el suyo Momento Que aquí hay algo Listo Y esa de pistola Semi-automática Y esto también Nos sirve ¿No? Todo eso es cariño Oh, vean aquí Oh Y muy chévere La representación Visual de ella ¿No? Oh La mejor opción De escape Es ir hacia el viejo Patio de trenes ¿Y luego qué? Mi aldea Este bombaje Del otro lado De la montaña Ahí estaremos Uy, uy, uy Por acá No tenemos que subir Vamos 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 más arriba Muy bien 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 Vamos a ver Uy, miren Esta toma ¿Qué tal Esta toma? Ah Muy bien Busca una forma De un quino a puerto En el centro de manda Lo entregamos Para Fog y capfecha Más flechas Más munición Listo Subamos Subamos Por si acaso ¿Será que le puedo Me dar? Ah Muy bien Un momento Devuélvete Y le damos Pompírico 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 Olímpico Pompírico 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 Vamos a necesitar Más hombres No saquím Quieres vigilarse Dentro de la mina De cobre Pompírico que intercede, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Listo! ¡Baje! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay, me mataron! ¡No, no me ha matado! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! No, estaba muy difícil Bueno, con calma Una forma de abrir la puerta en el centro de mano Aprender a cantar Y por qué llegó el tema de aprender a cantar Pero sí sería chévere No ¡Ambiquemos! ¡Hombre! Lo estamos haciendo bien ¿Saben que esas dos cosas? Bueno, cantar me parece más complicado Pero con perseverancia se puede aprender Miren, yo tuve fama de ser muy bailarín en mi juventud Y después aprendí a bailar muy bien Eso depende mucho De verdad De la manera como estés con la pareja La pareja de baile me refiero Se puede uno llevar una más que agradable sorpresa Me sorprende que estas cosas sigan funcionando Parece que fue saboteado desesperadamente Uy No me han visto Pero está que me ve Ojo Pero no me han visto ¿Será que le da golpe a Daisy? ¡Ay! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¿Quién me delató? ¿Puedo hacer rey un amigo que acaba de empezar su juego? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mi amigo! ¡Uy! ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? ¿Pero saben qué? ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos! ¡Nadie ha servido! ¡Vean la estatua! ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Vámonos de acá! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Rápido, rara! ¡Ay! ¡Me va a tocar ver si dispara! ¿Tengo pistola? ¡No, no tengo pistola! ¡No, no tengo pistola! ¡Tengo, tengo defensa! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Me han matado! ¡Vamos a hacerle una vez más! ¡Muy bien! ¡Espera que así lo tengo! ¡Eso es! ¡Estás listo! ¡Bien! ¡Como vamos a estar con! ¡Es que me pueden ver! ¡Es la más rica de arriba! ¡Vamos a hacerle una vez de cobre antes de que empiece la tormenta! ¡Ay! ¡Talquiquemos! ¡Y es que lo quiero hacer con el máximo sigilo posible! ¡Pero no he podido! ¡Vale! ¡Me delatan! ¡Es que no sé quién me delató aquí cuando pasé! ¡Ah! ¡Miren quién me delató! ¡Muy bien! ¡Qué claro! ¡Ahí sí estaba yo boleteándome feo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Me sorprende que estas cosas sigan soltando! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Este juego es muy largo! ¡Más o menos! ¡Tiene! ¡Hacerlo al 100%! ¡Esto tomaría bastante tiempo! ¡Fuerte! ¡Y! ¡Pero es que hay varios! ¡Oh, vale! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Salte! ¡Salte! ¡Es que no tenemos nada de armamento! eso no? mejor ese mija eso si esa es la idea aunque hace antes de pero antes de ese jugaré con el que sigue de batman porque estamos primero con batman y luego con este mi amigo en los días lunes mañana les comparto la agenda completa de lo que queda de mes la planeada ah que buena ya ya varios vamos uff 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 gracias un universo cuantas le queda? tengo que quedar uno? vamos a ver uy pero pégale mija pégale ahhh lo lo logramos lo logramos lo logramos entramos acá caramba caramba me va andando duro que bueno que bueno mi querida un universo más que bienvenida como siempre el que hay acá uff la máscara de Ana cayó finalmente estamos reunidos estos años sin ella han sido difíciles estoy con una nueva cámara estoy con una nueva cámara que es esta que ven acá espero buscar estoy buscando un sitio donde acomodarla que quede bien pero bueno mientras tanto la tenemos ahí todo y eso debo confesar que me preocupa hoy me tocó confesar bastante el juego de ese no fue un juego que obsequiaron en epic se ve muy 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 interesante es una aventura narrativa si mal no estoy con una composición musical muy bonito se ve muy muy bonito mañana tú estás jugando va a tener un juego fuerte mi querida un nivel que se llama doki doki que me lo recomendaron entonces quiero ver porque no apenas lo puse para ver si me funcionaba y se ve muy interesante hola mono que rico tenerte por acá mono yo no me acuerdo si tu eres la de bts dale mi querido jp motor siempre bienvenido si mañana puedes venir acá te esperamos y como te ha parecido junio a mi me parece que es un juego muy bonito y que rico que lo estoy jugando porque cuanto espero pongo yo por acá uy y ahora para donde ah para allá vamos digamos a eso que no quería caer así el primerazo que me daba mi costalacito póster con cuerda colócate dentro del póster para caer un póster de cuerda pero a donde pero a donde ah ya oh no creo que debería dejar a un lado todo y probar la meta la verdad no creo mi querido mono mi querida mono fue un juego bastante toro a mi parecer si lo que pasa es que a mi me gusta pero no tu sabes que los míos son más juegos de narrativa de pronto le de la oportunidad pero no creo que pronto jejeje para serte sincero aquí no soy bueno tampoco en esos juegos entonces no hoy Ana debo entrar ahí eh soy muy dado a la historia es muy pasivo por ser de narrativa pero muy interesante toca temas interesantes psicológicos como morales ante la sociedad y para con cada personaje y eso es por empleamientos que a mi me atrae mucho si para hacerte sincero la narrativa digamos que a mi me gusta traer mensajes que yo tengo claro que mi canal no es el canal que va a venir el montón de gente para la competencia rápida el esport agradable a mi me gusta no quiere decir que no me guste pero siento que hay canales que se dedican más y mejor en ese proceso mientras que lo mío es más traer un mensaje frente a la narrativa que ofrecen los juegos es como lo que me gusta y en lo que me siento bien en lo que me siento que lo puedo hacer diferente es como el proceso si tal vez el único juego que me ha gustado traer acá aparte digamos que tiene competencia son los de fifa porque pues me gusta el fútbol me divierte el fútbol y con todo eso yo creo que en cada partido hay una historia distinta y hay como unos matices si entonces por eso lo traigo pero si te fijas pues lo que siempre hago es traer historia que por donde ah tenemos que subir mentiras eso y pues tu sabes mona que soy pues soy psicólogo eh magister en TIC doctor en educación y sociedad entonces uno de los elementos que me gusta es eso como aplicar lo que eh carajo que me esta faltando acá que no estaré haciendo hacia la ventana si señor detras de la ventana vamos uy 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 con cuidado Lara metase Lara no 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 este infierno helado buenas noticias reconocimiento de exploradores wow los nativos viven del otro lado de la montaña pronto tendrás tu momento de hecho ambos siempre y cuando no vuelvas a perder la perspectiva a que te refieres eres sentimental con ella con la chica doctor se acuerda que trabajó el músico que deja en el tiempo para evitar el disparo a la cantante buenísimo yo me acuerdo ese juego de jazz ehm no hay genesis no hay uy uy esta mujer esta estoy bien la vida no ha sido buena con ninguno de nosotros pero pues me dejaste la sentada mi querida universe igual les voy a traer estos martes juegos siempre muy originales ese que tu me comentas lo tengo pero tardaré porque tengo otros ahorita muy atractivos pero ese me llama mucho la atención sabes y se me había olvidado lo había dejado de lado pero que rico que lo hayas traído universo de hecho quiero ver si un día traigo juegos como de perspectiva minimalista y que podamos jugarlos podamos verlos vea vea toda enfermita y fumando harto bien que se va a hacer que genial me dejaste absolutamente antojada pero aun tengo otros en el área de detención juntos en esto hermana recuerda vamos hermana si bien que eran hermanos es que se les parece osea se notaba muy interesante ahora te va a ver Lara Lara es fácil vamos a ver son varias historias en cada uno de los cuatro episodios pero en cierta manera toda la historia en un punto se entrega fantástico por abajo por abajo vete te busco luego uy escóndete que momento visual tan genial vamos porque la verdad no es que abunden las armas vamos vamos de una el patio de trece está en el extremo norte del gulag nos veremos ahí en camino es extraño volver al trabajo de campo muy interesante este juego ¿no? por mucho tiempo por mucho tiempo atrapada en una vida de comodidad en la mansión croft aquí no hay nada cómodo el aire está congelado y la comida enlatada y fría la compañía hemos logrado avanzar bastante en este juego pero pedí venir a este lugar y eso que nos dedicamos a a completar varias misiones ¿no? entre otras cosas que me quedaron donde fue la ganzúa no sé si la conseguí y estaré ahí cuando cumpla su destino así que por ahora respiraré profundo dejaré que el aire frío quemen mis pulmones le dejaré recordarme que aún estoy viva esta mujer está como mala ¿no? de salud para el embate final hacia nuestro destino pero por aquí seguimos avanzando lucha para la tercera va a ser la trinidad llegar a la estación oh maldición hasta el momento lo que no he visto es misiones de abrir corriendo eso si no he visto un desarrollo mucho más sandbox muy agradable por demás porque uff fecha con cuerda ah ya ve oh o ah ah ya está ah 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 fíjeme el glock de verano eso a ver uy 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 tengo nuevo arma fusil de asalto uy, este juego no para el ritmo no debes decir uy vas a morir solo veremos uy uy que bien muy bien muy bien muy bien perfecto eso uy 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 que me he disparado y acá llego uy nos quejamos pero listo muy bien seguimos uy aquí esto no me lo pierdo quiero jaja ah coste, 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 coste no podíamos desaprovecharle a papada que me dieron ahí me dio permiso que necesitamos armas aquí hay alguien más maldita uy 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 úpale, 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 úpale úpale, úpale es rebelde para fabricar explosivos y ahí ahí rápido ay ojo rápido ay me dieron gas que ya y adelgiré y No, 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 no.